Hola, hoy es lunes 25 de noviembre del 2019. Les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar. Le estamos haciendo seguimiento aún a esta paridad después del doble techo que formó alrededor de la media mol exponencial de 200 días. En el último video vimos que hizo un retroceso alcista típico de este tipo de formaciones. Al llegar a la zona del 1100, muy cerca de su línea de confirmación, el precio vuelve y rebota hacia abajo, completa el retroceso alcista y regresa en dirección de la ruptura inicial que fue esta que hizo en el último rebote de la EMA de 200 días. El precio cae hasta el 1100, rebota hacia el 1100 y regresa otra vez hacia el 1100. Es posible que este número entero vuelva y actúe como soporte, pero al llegar a romper este nivel hacia abajo, podría caer hasta el 10900, zona que también ha actuado como soporte en el pasado. Por otro lado, regresar hacia arriba podría volver a encontrar resistencia en esta área entre el 11072 y el 1100. Otro posible escenario es que el precio se quede encajonado en medio de estos dos niveles de número entero sin tomar una dirección clara, simplemente rebotando de un lado hacia otro. Pero de romper por encima del 1100, su próxima resistencia más relevante sería otra vez la media modelo exponencial de 200 días, seguida por el 11200. Me gustaría invitarlos al próximo webinario de ActiveTrace el 27 de noviembre a las 1900 hora de Nueva York, completamente gratuito, con quien les habla Alexander Londoño sobre simples pero efectivas estrategias de trading. Para registrarse para este evento vamos al sitio web de ActiveTrace, entramos a la sección de formación y le damos en el botón de Regístrese.